Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere, que suerte tienes Si ella te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere, que suerte tienes Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo Cuando te quiere, que solo hay una dirección Si tú la quieres, no es nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su pelo Si tú la quieres, qué suerte tienes Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles los dejen solas cuando amanezcan Si tú la quieres, ella te quiere Ella te quiere